Y permanece en el hospital Ney Arias Lora cuatro personas que resultaron heridas durante una explosión en una construcción en el sector Evaristo Morales, cuyo hecho cobró la vida de otras dos personas. Los heridos son Robert Paul, de 34 años, quien presenta el 24% de la superficie corporal quemada, Smerling Andurja García, de 38 años, el 10% de su superficie corporal quemada, Frisne Xavier, de 34 años, 11% quemado, y Buffet Monelli, de 37 años, con quemaduras del 9% en la superficie corporal.